Estamos muy emocionados este día, llenos de alegría, llenos de gozo, porque estamos elevando estos 50 años de ITCA. Nos hemos unido a los cinco campus a esta celebración. Estamos contentos que tenemos a rectoría en pleno, todo el personal administrativo, el personal docente, aspirantes a ser estudiantes de nuestra institución. En fin, toda una alegría que esperamos que se pueda distribuir durante todo el año en diferentes eventos que vamos a hacer. Queremos compartir esta alegría con el sector empresarial, el sector productivo de Oriente y de todo el país, para que puedan contagiarse y saber la contribución que hace ITCA al desarrollo de El Salvador.